Bueno, pues ya estamos nuevamente transmitiendo mil disculpas por todo lo que sucedió, por todo lo que pasó, pero bueno, tuvimos como siempre una falla técnica, pero bueno, ya tenemos que aprenderle. Estoy hablando de la libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene que ver con la libertad que tengo yo para expresar mi verdad, no para ser candidato a la presidencia de la república. Yo no he visto ahorita a Jaime Rodríguez haciendo road show de que quiere ser presidente de la república. Yo no he visto a Mancera haciendo road show de que quiere ser presidente de la república. Yo no he visto a Herubiel Ávila que quiere ser presidente de la república haciendo road show. Si les preguntan dicen sí, estoy interesado en el 2018. Pero ¿qué le pasó a Ratabala? Pues a Ratabala parece que lo enloqueció Maximiliano Cortázar, por un lado, Max Cortázar que es el baterista de Timbiriche que no sé por qué diablos fue el director de comunicación de Calderón. Yo creo que por eso a Calderón le fue tan mal, porque Calderón dice que no le cacarearon lo que hizo. Pues quizá sí tuvo muchas cosas a favor, pero la guerra lo vino a acabar y lo vino a terminar. La guerra contra el narcotráfico. Entonces, en el caso de Ratabala, a ver, hace un road show en todos lados y hace una, contrata una revista que se llama Líderes y esa revista la utiliza para sacar la portada, ponerla en un aparatito el cual va a toda la república. ¿Quién pagó ese famoso aparatito para poner pues el cartel o no sé cómo se tenga que decir esa copia del original de, obviamente, de la portada de la revista Líderes? Que no se vende en ningún lado, ¿eh? Se vende en Zambors, pero no vaya a pensar que es un tiraje como el de Milenio o es un tiraje como el de Proceso. No, no, no. Es una babosada. Bueno, y después contrata otra revista más. Contrata Square. Y en Square pues saca esto otra vez, ¿no? Saca otra vez esto. Para decir que es el candidato a la presidencia de la república. Todo esto lo hace y lo lleva a cabo de tal forma que va primero a Tijuana, va a Zacatecas, va a Guanajuato y va dándole la vuelta a la república mexicana, va a Oaxaca y demás. Y entonces en todos lados se va juntando o se va reuniendo con un grupo de personas del Partido Acción Nacional que van a un desayuno y lo escuchan. No necesariamente, no necesariamente que lo apoyen, pero que lo escuchan porque son panistas y quieren oír las opciones o las diferentes definiciones. Lo que sí llama la atención es que Ratabala, ¿a dónde va? Junta a 100 personas o 150 y es lo mismo del observador. El observador junta, no sé, a 300 o a 400, en una especie de carpa y ya no son los miles de antes. ¿Vale? Pero ¿qué sucede cuando le impiden a él que siga con esto? Se lo impiden porque es gobernador del estado de Puebla, él no puede, él no puede, él no puede distraerse de la gubernatura. Hay una cosa que le aprendimos a López Obrador, a mí que me den por muerto porque estoy trabajando de jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pues estaba claro, ¿no? Pero si ustedes van con Herubiel, Herubiel dice que vendrá el momento, llegará el momento en que decida si va a ser o no candidato. No se está candidateando desde ahorita. Y lo más terrible es que está anunciando, y eso ya anunció en unos programas de radio, y obviamente varias personas lo están apoyando con sus columnas políticas, porque, bueno, hay cobra, y entonces en estas columnas políticas dicen que, bueno, pues se está afectando la libertad de expresión porque eso se está impidiendo el que dé a conocer lo que está haciendo. Lo que está haciendo Ricardo Anaya es el presidente de un partido, López Obrador es el dueño, no es el presidente. López Obrador es el dueño, es el autoritarismo absoluto en el caso de López Obrador. Y en el caso del Partido Acción Nacional, ahorita, por ejemplo, hay una campaña, una campaña que yo creo que ya se le pasó la mano a Ricardo Anaya, que está en Grupo Radio Centro, y dice, Radio Centro pregunta, Ricardo Anaya contesta, ya estamos hartos del PRI, ya el PRI tiene que irse. Es esto lo que dice, bueno. Pero lo dice tantas ocasiones y tantas veces que, bueno, pues eso solamente se le pudo haber ocurrido a la pirata esta de Francisco Aguirre Gómez. Pero yo creo que esto es innecesario para un candidato o para un prospecto. Porque por el otro lado está Margarita Zavala. Margarita Zavala como que ha venido a menos. Como que a raíz de la operación y la cirugía de su ojo, como que ya no tuvo tanta presencia en los medios electrónicos ni en los medios impresos. Pero no ha sido relevante su salida por una simple y sencilla razón. Trae así un rezago que es obviamente todo lo que hizo el presidente Calderón en su época, que fue despertar a todos estos con la guerra. El día de hoy, Juan Ramón de la Fuente, que no sé por qué diablos, dice que se cumplen diez años de esta verdadera guerra infernal en contra del narcotráfico que nos ha costado tantas vidas. Pero cuando lo dice Juan Ramón de la Fuente, no lo está diciendo Juan Ramón de la Fuente, el que fue rector de la UNAM, no lo está diciendo Juan Ramón de la Fuente, el que fue empleado de alguna forma, de Felipe Calderón, que fue empleado de Cedillo, sino Juan Ramón de la Fuente, que cree que puede ser también candidato a la presidencia. Y él sí lo puede hacer, porque él no tiene ningún cargo público y puede estar diciendo todo lo que se le dé la gana, todo lo que él quiera, todo lo que él prefiera mencionar para que, bueno, pues a lo mejor se den cuenta de que puede ser el candidato a la presidencia. En el caso de Margarita, le preguntaron, a ver Margarita, Ricardo Anaya tiene secuestrado al Partido de Acción Nacional y no lo va a soltar, no lo va a soltar hasta el 2017. Ella dice que descarta la ruta independiente. No va por ruta independiente. Se hablaba de que el plan B de, bueno, no sé si de Felipe Calderón o de la propia Margarita era exactamente eso, lo que es el famoso plan B. Pero ella dice que no, que no hay plan B, que no lo va a hacer y que si no es la candidata, pues no va a continuar como la, pues, ¿qué le diría yo? La independiente, ¿no? Sale una telenovela que se llama La Candidata y dice, es que Televisa la está apoyando, está apoyando ahora sí a Margarita Zavala indirectamente, subliminalmente. Subliminal es otra cosa, pero ya lo utilizaron. Subliminal es que me estén vendiendo Coca-Cola y yo ni cuéntame de, y que yo cuando llegue a un restaurante pide a Coca-Cola sin darme cuenta de que ya me apuntaron en el cerebro Coca-Cola o que me apuntaron en el cerebro, este, Vancomer, ¿verdad? Y entonces ya digo, ah, todo es Vancomer. Bueno, eso es subliminal. Pero aquí lo están manejando que subliminalmente es para apoyar a Margarita. Puede ser, ¿eh? Pero no, no, no en la forma en que se está diciendo de que es subliminal, sino que la están apoyando con esa candidatura a ver si funciona, a ver si prende, a ver si pega. Si esto hubiera sucedido con la candidata Hillary Clinton, ganadora de la presidencia de los Estados Unidos, sería diferente, porque eso sí la empoderaba. En ese momento tenía que cambiar la jugada del Partido Revolucional Institucional pensando en Claudia Ruiz Macié o en Ivonne Ortega. Se ha hablado de Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán, pero cuando se menciona a Claudia Ruiz Macié, bueno, pues es la sobrina de Salinas de Gortari. Salinas de Gortari, pues dicen que tiene el pandero por la mano, ¿no? Porque, pues lo que está haciendo ahorita con el, con Petróleos Mexicanos, es poner a su concuño al frente de la dirección de Petróleos Mexicanos, ya pues la Cuba, ya estuvo en Cuba ahora Carlos Salinas de Gortari hablando y diciendo. Pero regresando nuevamente a lo que dice Juan Ramos de la Fuente, dice, a diez años de la guerra que hizo Calderón al narco, el saldo ha sido desastroso. Bueno, ya no nos falta que Narro se suba a esto, porque recuerda que Narro es empleado de Juan Ramos de la Fuente, y el otro es Graue. Bueno, pues ya, con eso ya tiene usted a los aspirantes a la candidatura independiente, que sí la pueden lograr, ¿eh? Por la ruta que vaya no llega, dice Miguel Alarcón, Nini Martínez ya está, ja, 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 este es subliminal, estaba preparado porque pensaban que Clinton ganaría la elección. Sí, esto es cierto, esto es cierto. Aquí estoy, dice Nini. Sí, estaba pensando que, bueno, es que todo el mundo decía Hillary va a ganar. Entonces tenemos la telenoga de la candidata, y obviamente va a tener un gran rating, porque es la candidata Clinton, que gana la presidencia de los Estados Unidos de América, y aquí es la candidata que ganaría la presidencia, pero que empoderaría a las mujeres con rumbo a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Aquí sí, estaríamos hablando de Margarita, y estaríamos hablando de otra opción, en el caso de el partido acción, este, del partido revolucionario institucional, que fuera mujer. En el caso del PG, no, porque el PG dijo, yo, 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 y es mi partido, yo hago lo que se me hizo, su aniversario, cumplía su aniversario, y decía, este, ¿qué? Uno para todos, o todos para uno, una cosa así. Pero bueno, pues todos para uno no es cierto, de todos para Mancera, punto, se acabó. A ver, el partido del trabajo no tiene ni vela del entierro. El PRD, si no es Mancera, pues se quedan en la calle y no tienen votos. Y en el caso del movimiento ciudadano, Dante Delgado, pues estaba haciendo el pestejo, y estaba haciendo la fiesta, y estaba invitando. Fíjese, aquí es la diferencia de lo que es Dante Delgado, invitando a Mancera, de lo que no hicieron los cuatro gobernadores perradistas que dicen todos contra Mancera. Es el caso de Arturo Núñez, allá en Tabasco. Es el caso de Silvano Aureoles, allá en Michoacán. Es el caso de Carlos Joaquín, en Quintana Roo, y es el caso de Graco Ramírez, también, aquí, en lo que corresponde a la parte esta de Morelos. Pero ¿por qué ellos no lo invitaron? Pues porque no es perredista. Bueno, pues el movimiento ciudadano tampoco podía haberlo invitado, porque no es del movimiento ciudadano. Lo invitaron porque es la tapeta, es el hombre que van a lanzar a la campaña presidencial. Entonces, ¿qué necesita hacer Mancera? Nada. Nada, nada, ni apiliarse. ¿Qué necesita hacer Eruviel? Esperar la jugada, esperar el momento. Aurelio Nuño, yo cada vez que escucho a Aurelio Nuño en esta carrera hacia la presidencia de la República, se desvanece con los resultados de la OCDE. ¿Cómo es posible que en ciencia nos reprobaron? ¿Cómo es posible que en lectura nos reprobaron? No sabemos leer, para que quede claro, ¿eh? No sabemos leer los mexicanos. Y por el otro lado, cuando hablamos de que no sabemos leer, menos vamos a asimilar lo que es la lectura. Usted puede estar leyendo pero como perico, y lo que está leyendo pues no dice absolutamente nada. Antes se decía que los conductores en la radio y en la televisión éramos como unos pericos. Nos daban una nota, la leíamos, no sabíamos de qué se trataba pero ya lo habíamos dicho. No nos dábamos cuenta de lo que estábamos exponiendo, de lo que estábamos presentando, de lo que estábamos hablando, de lo que estábamos, o a quién nos estábamos dirigiendo. ¿Qué sucede con los políticos? Vamos a pensar en Peña. Peña le hacen, bueno, pues le hacen sus discursos, a Obama le hacen sus discursos, a todos le hacen sus discursos, a todos, a todos. Y sobre ese discurso, el propio presidente le va poniendo su sello. Y su sello es aquí, me voy por este lado, esto no me gusta mucho, cámbiamelo, modifícamelo. Para eso están los que escriben. Se llama, bueno, pues la prosa del informe, o la prosa de lo que usted quiera, o la liturgia, que antes se decía, o la parte epistolar, como usted quiera, o el copyright, como dicen los gringos, que es el famoso copyright de qué es lo que tengo que decir, cómo lo tengo que decir y a dónde lo tengo que decir. O sea, impalible. Bueno, la idea es que usted se equivoque lo menos posible. Si se ha pedido a usted Lula da Silva, bueno, ya Lula no. Temer allá en Brasil, Macri en Argentina, en México Peña, que se equivoque lo menos posible o que salga lo mejor posible. Cualquiera de las cosas. Entonces, cuando estamos hablando de todo eso, estamos hablando del copyright, pero ¿qué pasa cuando no sabemos leer? ¿Por qué no sabemos leer? Porque dicen que los uruguayos, que son por entera con los argentinos, pues tienen la lectura, porque son los europeos. Acuérdense que ellos nos dicen indios. De Costa Rica hacia abajo. En Colombia a lo mejor no tanto, pero en Costa Rica sí somos indios para ellos, porque recuerden que ahí están alfabetizados todos. Es la Suiza de América. ¿Por qué es la Suiza de América? Porque todos saben leer y escribir. Es la gran diferencia que tienen con nosotros. Nosotros tenemos un 8% de analfabetismo, pero tenemos una población analfabeta, cuando hablo del 8%, es que no lo hemos podido superar. Siempre nos hemos quedado en que 6, 7, 8, 6, 7, 8, salieron las campañas para enseñar a leer y escribir a los adultos, salieron todo, todo, todo lo que hemos escuchado y todo lo que hemos oído y no ha funcionado absolutamente nada. Pero ahora Aurelio Nuño dice algo muy interesante. Dice, no es lo que yo hubiera querido escuchar de parte de la OCA. No es la forma en que debemos de entenderlo. Debemos de comprender que, pues, la reforma educativa dentro de 10 años va a dar resultados. Puta, dentro de 10 años. Pues entonces aquí las reformas sirvieron para... Y en el corto plazo no hay nada, porque en el caso del petróleo, ahora que llegaron los australianos a hacer esta gran inversión, sale el concuño de Salinas a decir, 78 años, 79 años, perdón. Dice, 79 años pasaron para que se hiciera una inversión de una empresa extranjera en petróleos mexicanos. El excelsior se equivoca y pone en su titular 78 años. Bueno, pero 79 años dijo el director de petróleos. Llega a esta inversión, va en aguas profundas, va a ser muy interesante, le están apostando a todo y vamos a hacer resultados en el 2025. Ya, no se puede. 2025, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si todavía estemos utilizando la gasolina? Si sea importante la gasolina. A lo mejor deja de ser tan interesante tener pozos petroleros o tener todo lo que se requiere y se necesita para estar produciendo gasolina. ¿Por qué? Porque los coches van por otra vía. General Motors, Ford Motor Company, Chrysler, están apostándole a otra cosa. ¿Y qué es a lo que le están apostando? Al híbrido. Ya no es necesariamente el eléctrico, es el híbrido. Y entonces este híbrido puede funcionar como los que tenemos aquí en México y esto puede ir avanzando, puede ir continuando y vamos a tener una pues un ambiente limpio. Pero, ¿qué va a suceder para el 2025? Es que estamos apostando para el 2025. Y todavía este señor Anaya, Anaya el de Petróleos Mexicanos dijo, es que lo más importante es que hoy es un día histórico. Ya me imagino a Lázaro Cárdenas que se cae de la silla, bueno, no del cielo, ¿no? O del infierno, a donde esté, ¿no? Porque pues tanto trabajo para la expropiación petrolera. ¿Y qué vamos a hacer el 18 de marzo? Ya no vamos a hacer expropiación petrolera. ¿O sí? O sea, ¿cuál? O sea, no existe. Ya no es nada nuestro. Bueno, nunca fue nuestro. Siempre se dice Petróleos Mexicanos para los mexicanos, Pemex para los... No es cierto, no es cierto, no es cierto. A ver, usted llega y paga su gasolina. El señor secretario llega y le ponen gasolina con sus vales. El señor subsecretario, el señor presidente municipal, el señor gobernador, el señor, el señor, el señor. Los legisladores igual porque les dan sus boletos para que tengan vales. Dígase que me platicaban en el caso de los secretarios de Estado, que se me hace así como una cosa terrible, que tengan a su disposición más de 30 vehículos. ¿Por qué que usted 30 vehículos y es usted el secretario de Estado? Digo, usted y su familia, pues 100, ¿no? Pero 30 vehículos son muchos vehículos, ¿no? ¿Y cuántos blindados? Y blindaje 7. Pero, sí, pues yo tampoco le entiendo. ¿Pero por qué blindaje 7 con la situación que tenemos en este momento? ¿Qué pasa cuando Trump dice que no va a aceptar lo del avión? Que conservation, bueno, obviamente está cobrando mucho. Que gane dinero, pero no tanto. Y le da marcha atrás al avión. Y nosotros sí compramos el avión más caro del mundo para que el presidente Peña lo trajera. Ah, porque lo compró Calderón. Pues Calderón por quedar bien, ¿no? Este, fue ahí le queda bien y dijo, yo voy a quedar bien con el presidente y ya no tengo problemas para mi genarito, que está en Miami. Porque Genaro está en Miami, ¿eh? Pero a Genaro no se le, pues no se le investiga en nada. Y yo me pregunto, este, ¿qué Genaro fue tan honesto, tan honrado, tan generoso? Todo el mundo decía que, pues era un desgraciado, que era un asesino, que era este, que era lo que era y no era. Porque nadie lo podía comprobar. Pero, pues parece que son intocables, ¿no? El grupo de los que dijo Calderón que no los tocaran a cambio de soltar la presidencia. Esto no creo que haya sido un pacto. Yo creo que Calderón se dio cuenta que, bueno, pues se le habían acabado las canicas. Porque de sus canicas era, ¿quién? Camilo Muriño, que se murió. Y después era Cordero, que perdió. Y no iba a dejar que la ganadora a Cordero, que era Josefina Vázquez, vota para la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se la iba a acabar. Entonces, yo creo que aquí se hizo lo que, pues realmente les preocupa a los políticos el poder. Yo me estoy imaginando en estos instantes a Ratabala, en lugar de estar pensando en la presidencia de la República, ¿por qué carambas no está trabajando en Puebla? ¿Por qué diablos no está trabajando en Puebla? ¿Por qué no está pensando en Puebla? Si es el gobernador de Puebla. Y él se va hasta que termine enero. Y terminando enero se va a una campaña a la presidencia de la República que le va a pagar su empleado Tony Galli. No se vale. No se vale. Aunque ahí sus, ya sabes, la gente que quiere mucho a Ratabala y que está escribiendo para él, pongan ahí que bueno, el INE es imposible. Pero este Max Cortázar de veras que no tiene perdón, poner la inequidad. Si era el gato de Calderón. Digo, no le busquemos por otro lado. No era director de comunicación. ¿Sabes qué ha sido el problema de los presidentes de la República que ha puesto a personas que no le entienden a esto de la dirección de comunicación? Yo no sé si Eduardo Sánchez sea realmente un comunicador, o sea, un abogado que trabaja en MBS. Y entonces dijeron, bueno, pues que lo pongan a él de director de comunicación porque es buena gente y es buena persona. Aquí no se trata de que sea mala persona. Yo creo que es buena persona. Pues sí, es una magnífica persona. Pero, ¿será la persona indicada? Esa es la gran pregunta o esa es la apuesta, ¿no? Porque, pues, los grandes directores de... A ver, ¿quién es el vocero? Porque uno habla del vocero. Y el vocero es el que habla. El speaker allá en los Estados Unidos, por ejemplo, el speaker de Obama, pues es su vocero. El speaker de Bush era su vocero. Esta cosa se mueve como la fregada. Me disculpo, pero pues no sé ni qué hacer. Bueno, este... Entonces, llegando a esto, Miguel Ángel Alarcón, oye, Nino, fue tu cuate, don Fausto Zapata. Sí lo conocí, pero Fausto Zapata fue el que perdió la elección o la ganó, no me acuerdo. Era para San Luis Potosí, ¿no? Miguel Ángel Alarcón, y a nosotros, ¿quién nos blinda? Nadie. Esto es imposible, ¿eh? A ver, vamos a pensar en el presidente de la República que tiene que estar súper blindado. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero el presidente de la República de aquí, de todos los países que sean. Los secretarios de Estado también con ese blindaje. Pero los subsecretarios, los oficiales mayores, los directores de área, y de ahí bríncale a los presidentes municipales. ¿Usted no ha llegado a algún lugar donde le digan es que es el presidente municipal, o es la esposa del presidente municipal, o son los hijos de presidente municipal, y usted dice, puta, ¿y por qué tengo que pagar esos vehículos? A ver, vaya usted ahorita, afuera de un restaurante, de estos restaurantes así, de los carros, y usted va a encontrar a muchas personas con sus telefonitos. Aquí tienen su auricular, pero aquí tienen el telefonito, pues, por estarse entretenido, porque, o sea, son las escoltas. Son las escoltas que no tienen otra cosa que hacer más que estar esperando a ver qué pasa, a ver qué sucede. Bueno, pero, es cuando uno no entiende. Lucero Fuentes ya está con nosotros. Armando Mayorga, acabo de compartir tu video, ganó, pero Salinas lo bajó. No sé perdónenme, perdónenme. Es que ya no sé ni qué hacer, pero bueno. Acuérdense que estoy aquí solito y ahí va, ahí va. ¡Ya va! ¡Uh! Este, bueno, ya se mantuvo, ya se mantuvo. Bueno, le platico algo para que se enoje, sí, porque yo no tengo que hacer enojar. Digo, es la única forma de que usted, este, resucite y no se vaya a quedar dormido. ¿Qué pasa cuando 500 güeyes cobran 507 mil pesos y otros dicen que son 508 mil pesos? ¿Qué pasa? Pues estamos hablando de 500 diputados. Si usted hace la cuenta del salario mínimo, un trabajador con 80 pesos, ya pensando que estamos en el 2017, se va a tardar tres sexenios, tres sexenios, tres presidentes de la república para ganar esa cantidad en tres sexenios, y estos güeyes se lo van a llevar en una sola jugada. ¡Ah! Fausto Zapata lo bajó, lo bajó este, ¿cómo se llama? Salinas. Bueno, lo bajó Otto Granados, no lo bajó Salinas. Otto Granados bajó a Fausto Zapata y Otto Granados bajó a Ramón Aguirre. A los dos los bajaron. Eduardo Romero, poca madre, pero poca madre que el sueldo, el salario. Bueno, pero, a ver, yo me pregunto, ¿esto es justo? Son los legisladores, a ver, ¿para qué fue haberlo un diputado o un senador para decirle, vota por mí, porque yo hago las leyes y yo voy a estar en contacto contigo para que lo que tú necesites y lo que tú requieras es lo que voy a llevar a la Cámara? A los senadores o a los diputados. Se acuerda que hay 128 senadores y hay 500 diputados. Y todos roban, pero, no es que roben, es que de acuerdo con la ley, tiene razón César Camacho, esto se ha dado desde el año 2000. Entonces no están haciendo nada injusto, están cobrando lo que les corresponde. Es la máxima burla que pueden hacer estos cabrones, y es la prueba de que todos los partidos son iguales. Eso sí, eso sí. De que todos los partidos son iguales, a ver, vamos a los partidos políticos y te vas a dar cuenta que todos los partidos políticos obviamente tienen dueño. López Obrador es el dueño de Morena. Los chuchos fueron dueños del PRD no sé cuántos años y robaron a manos llenas, los dos, los dos chuchos. Bueno, en el PRI, el presidente de la República en turno es el dueño del partido. Ahorita, Enrique ha hecho a todo lo que diga lo tiene que consultar con Peña, o lo tiene que consultar con su jefe, que es Luis Videgaray. Digo, todo lo que él diga porque él no es el dueño del partido. Ricardo Anaya es el encargado del partido de aquí hasta el 2017. Encargado del partido que puede hacer las labores del dueño, ¿no? Porque no deja que Margarita juegue, y a Ratabala no le da ni el menor chance ni la menor oportunidad porque Ratabala es a fuerza el que esté el candidato a la presidencia. Pero a ver, Ratabala nunca fue panista. Ratabala era el secretario de finanzas de Melquiades Morales. Ahí es donde empieza a robar. Bueno, no empezó a robar porque su papá o su abuelo habían sido, no sé si usted recuerde, gobernadores en Puebla y tenían mucha lana. O sea, a lo mejor no necesitaba robar tanto. A lo mejor no. Pero, pero, ¿qué pasó con Ratabala? Pues él era priista. Se fue con el Baester Gordillo, no al pan. El Baester no estaba en el pan. Tampoco tenía su panal. El Baester se llevó a sus cuatitos, que eran los que siempre andaban con ella, que era Yunes, el gobernador de Veracruz. El otro era Domingo González Suaro, que le dio a la Lotería Nacional. Y este otro que era Ratabala. Y a este lo hace, pues, gobernador en el estado de Puebla en combinación con el PRD. ¿Recuerda usted que es cuando se hizo esa fusión? Bueno, no sé si es alianza porque creo que es alianza. El término que se debe de utilizar es alianza. La alianza se dio en Oaxaca con Gabino Cueva. La alianza se dio en Puebla con Ratabala. Y la alianza se dio con Maloba en Sinaloa. Maloba siempre ha sido priista y es el empleado de Juan Sigfrido Millán. Juan Sigfrido Millán siempre fue el cacique hasta ahorita que ya le mandaron otro cacique. Ya, hay cambios de cacique. Sí, porque este lo mandaron de la presidencia de la República de los Pinos. Y digo, yo quiero regresar a mi terruño, pero quiero ser el cacique. Bueno. En el caso de Gabino Cueva se robó, no sé, veintitantos mil millones de pesos y no le van a hacer nada. Ratabala cuando salga tiene ahorita ahí un adeudo como de veintitantos mil millones de pesos. Tampoco le van a hacer nada porque Tony Gally le va a tapar las cuentas o se las va a maquillar durante dos años. Y Maloba, pues le va a entregar a Quirino la gubernatura porque son del mismo partido. Entonces, César Nava, que era el operador político de Felipe Calderón. Es que a Felipe Calderón le falló todo. El operador político para hacer estas alianzas, pues no ganaron absolutamente nada. Dígame usted en qué ganó el Partido Acción Nacional con Sinaloa. ¿Qué ganó el Partido Acción Nacional con Puebla? ¿Qué ganó el Partido Acción Nacional en Oaxaca? Con todo y que Diodoro Carrasco es el jefe de Gabino Cueva. Vamos a pensar, cuando eran priistas, uno era secretario de Gobernación y el otro era su secretario particular. Pero Natividad González Parás, su secretario particular era Rodillo Medina. O sea, tú dejas a tu gato, a tu empleado, a la persona de más confianza para que te guarde y te cuide las espaldas. Y esto es lo que ha venido sucediendo. Ratabala era el gato de gordillo, dicen aquí en Peñol. Sí, sí, sí. La gordilla era la que movía todo, ¿eh? Era la poderosa. Y Anaya Canaya era gato de madero. Anaya, Anaya Canaya, como le pone, este, esto es bien interesante, ¿eh? Anaya era subsecretario de turismo en los tiempos de Calderón. Un cuate con una facilidad de palabra impresionante iba a los debates a mi programa y ganaba. Bueno, no ganaba, porque en los debates no se gana, pero se lucía, se lucía. Se lucía en los debates y, bueno, pues le salía muy bien y lo hacía muy bien. Esto es cierto. Pero cuando llega con Madero, pues Madero lo abraza, lo cuida, lo protege, lo impulsa, y cuando le llega la ambición a Madero dijo, pues dejo aquí a mi Anaya. Y le dice, Anaya, te dejo el partido, te lo encargo. Cuídame, cuídamelo mucho, no te vayas a robar nada. Yo voy a ser candidato a diputado federal, después me quedo como líder de la bancada en la Cámara de Diputados y ya me regresas mi partido. De hecho y hecho. Pero tienes razón, Armando, porque cuando ganó Madero llegó y le dijo, Anaya, ¿qué onda? Y el otro le dijo, ¿qué onda de qué, güey? ¿Qué onda de qué, güey? Pues quedamos que te prestaba yo el partido, me prestabas madre, yo nunca me... Yo nunca te dije que te iba yo a cuidar el partido si no soy tu empleado y que se queda con el partido. Y este partido, recordemos que era de Madero, Calderón, no, hombre, iba a ser de Gil Suárez. ¿Qué pasó? Calderón, le salía mal todo, todo. Él decidió que Gil Suárez fuera el presidente del PAN, pero se les metió Madero y lo dejaron, y se les fue quedando y se les quedó con todo el partido, ¿eh? Y Gil Suárez se quedó en secretario particular, lo hicieron secretario particular ya que no lo pudieron hacer presidente del partido. Entonces, Acción Nacional le ha sucedido todo eso. Movimiento Ciudadano, antes se llamaba Convergencia, este es Dante Delgado, él se alquila al mejor posturo. El que llegue y le diga, ¿quieres apoyarme? Sí, sí, te apoyo. Y ya. Y yo de los votos gano. Recuerde que es que esto es una locura, es una verdadera locura que nosotros tengamos que mantener a los partidos políticos. El INE va a recibir 13 mil o 15 mil millones de pesos para partidos políticos, todo, una locura de dinero. ¿Y? ¿Por qué no tenemos que pagar nosotros? Ah, para que no sea dinero sucio. ¿Pero qué? ¿Es dinero limpio el que van a recibir? Porque ellos se llevan ese dinero, pero no hay rendición de cuentas. ¿Usted ha visto en algún momento que el del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, haga un informe con rendición de cuentas? ¿Ha visto a los chuchos hacer rendición de cuentas de todo lo que se roban? ¿Ha visto al niño verde? Se me había olvidado el niño verde. Hacer una rendición de cuentas de todo lo que se ha robado con el PRI. El niño verde ni se mueve. Está así pegadito al verde. Es una lapa. Así. Y ya está con el PRI, con el PRI, con el PRI, gana el PRI, gana él. No gana el PRI, no pierde mucho. Sigue con el PRI. Miguel Ángel Alargón, ¿por qué te saliste de la radio? No, me corrió la rata esta, de Pancho Rata, Aguirre Gómez, y no me pagó. No me pagó. Y compró a los abogados, a Jorge Loyo. ¿A quién más? A Jorge Loyo, a López Betancur. Y compró. Ah, y al güey este del presidente de la Junta Federal y de Conciliación y Arbitraje, a Jorge Zorrilla. Así es apellida, no tengo la culpa. Porque todo el mundo le dice, ay, mira, ahí va a ser Zorrilla. Bueno, pues así le dice. Así de apellida, perdón. Y después compró a dos ministros. Y estos dos ministros, pues no sé por qué Luis Alberto Aguilar de la Suprema Corte de Justicia nunca hizo nada. Unos apellida Penagos y otros apellida Patiño. Y a los dos, cuando los fui a ver, me dijeron que no tenía ningún problema porque no había firmado ningún contrato durante 13 años y que iba yo a ganar. Y de repente que pierdo. Y dije, este Pancho Rata, Aguirre Gómez, me fregó. Bueno, pero como ahorita estoy de buenas, no tengo por qué estarme enojando constantemente. Hay un cuate que es hijo de un exgobernador y tiene 15 mil metros cuadrados en Alvarado, Veracruz. Fernando era el nombre de su papá. Tenía la boca chueca. Era el procurador general de la República. O sea, esto es de los tiempos de, pues no de don Porfirio, pero pues yo me imagino que de Echeverría o por ahí, ¿no? Entonces, este güey, el hijo, tiene 15 mil metros. O sea, ¿a poco robaban tanto en la PGR? Ojalá ya no sea así, ¿verdad? Ojalá y Murillo que Adam no haya robado. Ojalá y Areli no haya robado. Ojalá y Raúl Cervantes sea una persona honrada y honesta. Raúl Cervantes, qué bueno que me acordé. Ayer va a todo lo que tiene que ver con... Era un programa y un proyecto de todo lo que está sucediendo con las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces ya estaba ahí en lo de la discapacidad y la clásica pregunta, ¿qué pasa con Javier Duarte? Ya les he platicado que la secrecía no me permite decir cómo va la investigación. Esa es la salida rápida de todos, pero no están mintiendo. Tampoco pueden decir, ah, ya lo tenemos ubicado, ¿no? Entonces, de acuerdo con esta secrecía, no podemos hacer nada, pero seguimos investigando para encontrar más, fíjese, propiedades de él en México y en los Estados Unidos. Porque lo que hicimos con los 417 millones que logramos a través de esa investigación, vamos a continuar. A ver, 417 millones de 35 mil millones de pesos que se robó este güey, pues es nada. Y de los 417 millones, el señor Raúl Cervantes y él, su procurador, que sepa Dios cómo se llama, hacen una conferencia de prensa y en la conferencia de prensa le dan 250 millones de pesos a la secretaria de Finanzas del Estado de Veracruz, una señora, que recibe el cheque y le dicen, lo demás a 12 meses sin intereses. Entonces uno se voltea y dice, pues ese será buen fin, no será, pues no sé, tarjeta de crédito para la compra de algún producto o de algún artefacto. Bueno, ¿qué pasa, fíjese, y qué pasa con todo lo que ha venido sucediendo con la televisión? Siempre se habla de esta televisión tradicional y ahora se dice la televisión abierta. También siempre se dijo la televisión abierta, ¿eh? Y después ya la televisión tradicional en los últimos meses o, pues yo diría que años. Entonces hoy hay una carta de Alasraqui dirigida a Broso, dirigida obviamente a Adela Micha, diciéndoles que pues los maltrataron porque los sacaron y los corrieron de una fea manera y que eso no se vale. Y no se vale, y de veras no se vale porque ellos son culpables de que se hayan caído las ventas o que se haya caído el negocio o que se haya caído el producto que se haya caído el rey. Y ellos siguen siendo figuras estelares. Pero esto sucede y acontece siempre, ¿eh? Es cuando le dicen a ustedes, bueno, pues todo lo que empieza termina y adiós. Entonces hoy en la mañana en mi programa de televisión en el 145 Total Play estaba José Luis y José Luis trabajó directamente con Broso y también estaba muy triste. él nos platicaba en el programa de que, pues cómo dejaron a Broso así, ¿no? Lo votaron. Porque, a ver, primer capítulo, ¿cómo acepta usted que un payaso le dé noticias? Segundo capítulo, ¿cómo le cree usted a un payaso que le dice noticias? Tercer capítulo, no es cómo se llamó, ¿eh? Y el tercer capítulo es, ¿por qué ese payaso se lo gana a usted y usted se vuelve, pues, fan del payaso y quiere ver al payaso y quiere estar con el payaso y disfruta al payaso? Y este payaso se llama Broso. Si aparece Víctor, es otro personaje, ya. El auténtico no funciona. Pero Broso era un exitoso. Entonces, dejar un balón suelto, pues es así como muy difícil de entender o muy difícil de comprender, porque, ¿por qué lo dejaron? La gente no dice que porque se le cayó el rating, o la gente no dice porque se le cayó el negocio a Emilio Azcárraga. La gente dice porque lo prohibió Peña. Entonces, eso está terrible. Porque, bueno, pues prohibieron a Carmen Arisegui. ¿Prohibieron a Broso? Cierto o no es cierto, no lo sé. Pero lo que sí es el rumor. Porque ahora ya no hay rumores. Ahora con las redes, te enteras de muchas cosas que antes se decía en los famosos rumores de mesa, en donde tú decías cosas que no podías comentar en ningún lugar público. El Niño Verde es una sanguijuela electoral, dice, Michelle. Oye, Nino, ¿y habrán sacado a Broso por la cuestión del comercial que molestó a alguien? Sí. Yo creo que molestó a Nuño. A Nuño lo molestó. Pero no sé si esa fue la causa. Betty Macías, te mando un besote. No sé si esa fue la causa. La verdad no lo sé. Mi relación con Broso es, yo lo conocí hace muchos años en Televisión Azteca. Ahí estábamos los dos. Pero mi relación es de qué huele, qué tal, cómo has estado, muy bien, adiós, adiós, adiós. Y él sabe que lo admiro porque se lo he dicho y se lo he comentado. Y además lo retuiteo mucho y no me pierdo su, pues no sé cómo llamarlo, su editorial de los domingos en el universal. Miguel Ángel Alarcón, tú estuviste en Televisa. Sí, pero también me corrieron. ¿Sabes por qué me corrieron? Ahí hubo muchas versiones. No había libertad de expresión. Era otros tiempos. Era una época diferente y difícil. Y un día me dijeron que yo tenía derecho a la libertad de expresión. Y dije, pues, ¿derecho por qué? Si la libertad de expresión la tenemos todos los mexicanos. Empecé el programa y funcionó. Funcionó un programa muy complicado para hacerlo en ese momento. Porque tú llegabas con un micrófono y le hacías a alguien, ¿y tú qué opinas de tal cosa? Y te decía, ah, 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 se volteaba. Y ahora llegas con un micrófono y dices, ¿y tú qué opinas de tal cosa? Y todos quieren agarrar el micrófono y todos quieren hablar. ¿Por qué? Pues cambió todo esto. Los programas eran muy largos para demostrar que existía la libertad de expresión. Pero un programa de ocho a diez horas no te lo soplas jamás, nunca. Eso era otra época. Y si tú te metes a YouTube y ves esos programas, pues a lo mejor vas a decir, ay, qué programas tan aburridos. Sí, pero en ese momento era un espectacular porque era parte de la libertad de expresión. No en la política. En la vida sexual, que era la homosexualidad, que era la bisexualidad, que era el SIDA, en el aborto, en la infidelidad. O sea, muchos temas. El tema de violación. Yo le quería platicar algo de Tim Roth que tiene que ver con la violación. Tim Roth es uno de los actores que yo más he admirado por su carácter, por su forma, por su estilo, por su manejo, por su interpretación. Su interpretación es maravillosa. Y entonces lo entrevista al periódico The Guardian. The Guardian es el periódico este británico que es muy importante. Y la entrevista versa sobre la carrera de Tim. Y de repente Tim se descobija y dice, a mí, me violó y abusó de mí, mi abuelo. Recuerda que él tiene 55 años de edad, Tim Roth. O sea, esto nunca lo dijo, nunca lo comentó. Y no se ve un niño abusado, al contrario. Se ve un hombre, pues, muy dueño de sí, con una gran credibilidad. O sea, con muchas cosas o muchas características que hablan de su autoestima, no de una persona que fue violada por su abuelo. Entonces, esto nos deja una sola lectura, que las violaciones no son allá afuera, no son en la oscuridad, no son en la calle. La violación es adentro de tu casa porque el violador te está acechando. Puede ser tu papá, puede ser tu abuelo. Y entonces yo platicaba en la mañana de que en un programa de televisión que hice de violación, a propósito, llegó una señora como de 30 años, una señora joven, con su esposo, y me dijo, yo quisiera platicar mi caso, pero no salir con mi cara y tampoco decir mi nombre. ¿Se puede? Sí. Nunca me imaginé lo que iba a suceder. Entonces la señora se pone de espaldas, me acerco con ella y le digo, cuéntanos qué sucedió. Y entonces ella me dice, pues abusó de mí mi abuelo, abusó de mí mi papá, y abusaron de mí mis hermanos. Y estuve muy afectada muchos años. Bueno, se hizo un silencio en el estudio de Televisa y todos nos apachurramos. Fue terrible, fue terrible. Y bueno, pues ¿por qué? Cuéntanos lo de Televisa. Pues la verdad no lo sé. La verdad no lo sé porque a los cuatro, cinco años se decidió. Carlos Salinas dijo que ya no quería un programa con libertad de expresión y me corrió. Francisco Gil Díaz fue a ver al señor Azcara, el hijo que yo traía coches robados de los Estados Unidos. O sea, hubo muchas cosas que sucedieron y que pasaron y que me costaron a mí el trabajo, ¿no? Otra era que yo no me quería ir a vivir a... Ah, esta era también muy importante. Había la posibilidad de irme a vivir a los Estados Unidos, de irme a vivir a Washington. Y yo no quería irme a vivir a Washington. Yo quería seguir viviendo en mi país. Me dijeron, oye, es que allá vas a ser un conductor estelar por parte de nosotros. No, yo decía, pero ¿por qué me tengo que ir a otro país? Yo estoy muy a gusto en mi país. No me quiero ir de... Voy a ser extranjero a donde vaya yo. No es Estados Unidos. Si voy a Guatemala va a ser lo mismo. Entonces, todas estas variantes, no sé cuál fue la auténtica, no sé cuál fue la verdadera, y bueno, pues me corrió. Así de fácil y de sencillo. Pero yo me lo pasé muy a gusto en Televisa. Fue un tiempo maravilloso porque se abre la libertad de expresión. Y un día me dice, este, el hijo de Jacobo, está uno de los que me dice, hijo de tu madre, yo hubiera querido hacer esto mismo que estás haciendo tú. Porque él era el conductor de los noticiarios. Mejor estoy que lo hace muy bien, además espectacular, porque es muy importante lo que hace Abraham. Y además, yo pienso que es de los más inteligentes, ¿eh? Pero él decía, ¿cómo me hubiera gustado hacer lo que tú haces? Pues sí, era muy emocionante y me entusiasmaba mucho. Y bueno, así terminó Televisa, así terminó mi cuento en Televisa. Uy, ya se está moviendo otra vez esto. Así se terminó lo de Televisa. Pero, ¿por qué se terminan las cosas? Pues por algún gobernante. Pudo haber sido Paco Gil, que decía que yo, no muevas tanto, que yo robaba los coches. Imagínense este Francisco Gil, el de Telefónica, ese güey diciendo eso. O la otra, ¿no? De que, este, pues se acababa la libertad de expresión porque ya no quería salir a la libertad y que tuviéramos, este, esa libertad en los medios de comunicación. No hay usted a saber. No, 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 no. Ya pasó mucho tiempo. Lo difícil ya sucedió, lo difícil ya pasó. Pero yo creo que fue la apertura, ¿eh? Fue la apertura para la televisión. Fue así como el parteaguas en lo que corresponde a todo eso. Y no eran nada más los temas políticos, sino que eran los temas sociales. Pero los temas sociales no los elegía yo. Fíjese que esto era también bien interesante. Betty Macías, que está ahí y que hace un momento estaba, este, y le mandaba yo un beso, era la que me ayudaba a sacar todos estos programas. Pero la gente decidía el tema. Porque a nosotros no se nos sonó, no nos nos ocurría. Decíamos, pues, ¿qué tema? Pues, ¿qué tema? Y de repente, ¡pum! El de los ovnis, bueno, pues, ese era así como una garantía con Jaime Maussan. El de los fantasmas, el dueño, que era el güero burillo, me dijo, ¿por qué no es uno de fantasmas? No, es a quién le va a importar, puta gente. Otro trancazo. Entonces, a lo que quiero llegar es que era una televisión diferente, una televisión muy estable, una televisión abierta, a una televisión tradicional que ya no va a existir y que no va a suceder nunca más. Ya, se acabó eso. Concluyó. Esto es lo de hoy. Esto es lo de ahorita. Esto es lo de este momento. Y esto lo disfrutamos enormemente porque, obviamente, pues, lo estamos viviendo y lo estamos, lo estamos viviendo, pero dentro de una libertad de expresión que nunca hemos tenido los mexicanos, ¿eh? Y cuando me corrieron del Universal es porque Murat pidió que me corrieran. Murat, papá, ¿eh? Pepe Murat. ¿Cómo que un gobernador pedía que, es que era, pues, ponle precio y órale tanto y pa' fuera el güey ese? O sea, eran otros tiempos. Y había que, había que vivirlos, había que soportarlos y había que aguantarlo. Te sacaron por decir, aguántame el corte. No. Fíjate que aguántame el corte es la libertad de expresión absoluta en Televisa. Y te voy a decir por qué absoluta. Estaba prohibido, prohibido, saltarte un corte comercial. Prohibido porque eso es dinero. Entonces, un día en Guadalajara yo dije, aguántame el corte. Y se acerca el cuate, el pro-manager, me dice, vamos a corte. Y dije, me corta. Dije, oye, no voy a los acortar cuando te diga yo, aguántame el corte. Esto es Televisa. Y este es un negocio. Así me digo y tenía razón él, ¿eh? Bueno. Afortunadamente, Emilio Azcárraga, Milmo, lo estaba viendo y dijo, ¿por qué lo sacaron? Si dijo, aguántame el corte. Viene la llamada telefónica cuando diga, Nino, aguántame el corte. Adiós el corte hasta que él mande al corte. Y por eso se hizo, vamos a aguántame el corte. Entonces, cuando me preguntaban en el periódico Reforma, ¿qué es la libertad de expresión para ti decir, aguántame el corte? Porque podía hablar o criticar a un presidente o un vicepresidente de los Estados Unidos, pero no presidente de los Estados Unidos mexicanos. Esto era otros tiempos, pero bueno, ya le platiqué. Parte de lo que vivimos, parte de lo que tuvimos y parte de lo que disfrutamos y también lo sufrimos, ¿no? Bueno. Pues ya nos vamos. Buenas, buenas tardes. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes. Mi nombre es Nino Canón.